de la noche, 35 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar en este gran debate, ya estamos en la recta final y este es un nuevo gran debate que se realiza con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Ustedes han seguido muy de cerca todos los espacios que a través de nuestro canal hemos generado para que ustedes conozcan a los candidatos, sus propuestas, sus ideas y los invitamos para que sigan conectados a través de www.telemedellin.tv, también en las redes sociales en arroba telemedellín los estamos leyendo con el numeral gran debate. Los candidatos están invitados con sus diferentes equipos de campaña, las personas que los han estado acompañados durante todos estos meses están ubicados en el estudio, en diferentes tribunas a través de un sorteo que se realizó con ellos previamente y así les damos entonces la bienvenida a los candidatos que nos acompañan esta noche, los invitamos para que pasen entonces a la parte principal. Juan David Valderrama del Movimiento Todos Juntos, Víctor Javier Correa del Polo Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe del Movimiento Medellín Avanza y Beatriz Elena Rave de la Alianza Verde. Ya están aquí con nosotros y durante la próxima hora y media vamos a estar debatiendo sobre diferentes temáticas que ha priorizado la ciudadanía y que es importante que ustedes como televidentes que trasnochan a esta hora con nosotros conozcan por parte de los candidatos. Iniciamos entonces para darle la oportunidad a ellos para que se presenten, para que saluden a nuestros televidentes y lo hagan a través de un saludo en el cual queremos que ustedes le expliquen a la ciudadanía tres fortalezas que cada uno de ustedes tiene como líder y que tiene también como una ventaja para poder liderar la ciudad de Medellín, pero también dos aspectos de su personalidad que ustedes cambiarían, modificarían para poder gobernar a Medellín. Les damos entonces así el minuto a cada uno. Empezamos entonces con el candidato Juan David Valderrama. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes, compañeros de Contienda, a todos los equipos de trabajo de cada campaña. Soy Juan David Valderrama, tengo 43 años, estoy casado con Elena que ha sido pues gran parte de esta campaña, una compañera en este viaje, en este trabajín tan grande que hemos tenido durante 20 meses. Tengo tres grandes valores. Uno, los principios. Dos, la capacidad de rodearme a gente más valiosa que yo, con más capacidades, más inteligente. Y tres, empoderarla. Saber tener ese equipo que tenga una misma sintonía, un mismo norte, es fundamental. Dos cosas que me gustaría cambiar de mí, acelerado y también en el público, tristemente, ser frentero. Eso a veces molesta, no tenemos la calidad de ser siempre honestos, las cosas que pensamos decirlas y eso en este mundo incomoda. Venimos hace 20 meses con todos juntos, un movimiento totalmente independiente, por firmas, recorriendo la ciudad, escuchándola, entendiéndola y tenemos la capacidad. Mira, quiero un minuto. Un minutico. Ahí está. Ya se había detenido el tiempo, candidato. Les recordamos a ustedes que se pueden movilizar en el espacio también y aprovechar, digamos, las tarimas y el público que tenemos para que ustedes puedan conversar. Es tiempo, entonces, ahora de escuchar a Víctor Correa. Claro que sí. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas, para las personas que están acá en el set, para los televidentes que nos siguen por las distintas plataformas. Yo soy Víctor Correa, candidato a la Alcaldía de Medellín por el Polo Democrático Alternativo. Mi vocación en la vida, el servicio, no he conocido otra y es por eso que formé parte de la defensa civil colombiana como voluntario durante muchísimo tiempo. También fue la razón que me llevó a estudiar medicina y graduarme como médico, a ser activista social para defender desde las calles y de los distintos sectores los derechos del pueblo colombiano, de los habitantes de la ciudad de Medellín. Y así mismo fue lo que me llevó a participar de la política electoral, a ser un congresista destacado, que puso esa curula en el Congreso al servicio de las causas más nobles de nuestra sociedad. Y hoy esa vocación de servicio la estoy poniendo a disposición de los habitantes de la ciudad de Medellín, para desde la Alcaldía lograr las transformaciones sociales que Medellín requiere, para impulsar nuestro desarrollo económico, nuestro bienestar social, nuestra justicia. Bien, candidato, nos quedó debiendo los dos aspectos que cambiaría de su personalidad para poder gobernar Medellín. Juan Carlos Vélez Uribe, del Movimiento Medellín Avanza, adelante. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes, un saludo muy especial. Soy Juan Carlos Vélez, candidato del Movimiento Medellín Avanza, un movimiento independiente. Fui candidato a la Alcaldía hace cuatro años, muchos de ustedes me recordarán, muchos de ustedes votaron por mí. Y espero que en esta ocasión lo vuelvan a hacer. Soy la persona que aspira a esta alcaldía, que fue concejal de Medellín, que fue edil, miembro de una junta de administradores local. Algo que me hace sentir muy orgulloso dentro de mi hoja de vida es haber sido soldado de la patria, haberle servido a este país, haberlo defendido, haber defendido esta democracia. Tengo la trayectoria y la experiencia de muchos años en el sector público y quiero aportarle eso a mi ciudad. ¿Qué es lo que le voy a dar a Medellín para poder hacer de esta una ciudad segura? El carácter, la templanza y esa experiencia en seguridad. Finalmente el saludo lo realiza entonces Beatriz Elena Rave de Alianza Verde. Bueno, mi nombre es Beatriz Rave y después de tres siglos y medio, la ciudad tiene la oportunidad de elegir por primera vez a una mujer como alcaldesa. Creo que esa es una ventaja porque las mujeres en estos 62 años que llevamos de ciudadanía, nosotras nos hemos preparado para liderar el gobierno y en este momento estamos listas para poder juntos construir una visión de Medellín hacia el futuro. Creo que tengo muchas cualidades para poder ser la alcaldesa. Primero yo he sido una mujer resiliente y optimista y lo voy a mencionar por pares. La vida ha sido exigente pero yo he sido capaz de convertir en una oportunidad cada dificultad que he tenido y creo que en eso me parezco a Medellín. También he sido terca y ambiciosa y esas dos cualidades me han mantenido aquí hasta el último momento esperando ser la primera alcaldesa de esta ciudad. Y además soy una líder articuladora, integradora como lo necesita esta ciudad. Gracias a la candidata. De esta manera entonces ya la ciudadanía los escuchó. Bueno, en ese saludo inicial y ahora es tiempo de darle paso a nuestro primer bloque. Les vamos a explicar cómo es la mecánica, que es sencilla para que ustedes entiendan la dinámica y empecemos a desarrollar ese primer bloque. Van a tomar una balota, el equipo de producción se va a acercar, les va a entregar una bolsa, ustedes toman la balota. Esa balota indica un número que corresponde a una de las preguntas que ya están aquí establecidas. El candidato entonces tiene un minuto para responder y posteriormente existe una posibilidad de réplica voluntaria para cualquiera de los otros tres candidatos de 30 segundos. Ese bloque finaliza con el candidato que inició con la pregunta con un minuto para hacer su conclusión o si quiere hacer un aspecto puntual que quiera referirse. Entonces vamos a invitar al equipo de producción, empezamos entonces con el candidato Juan David Valderrama del Movimiento Todos Juntos para que tome su balota. Vamos a revisar, ¿qué número salió? Dos. El número dos. La pregunta que corresponde al número dos, candidato Valderrama. Algunos candidatos han hablado de la necesidad de crear un sistema de atención de salud para los animales abandonados o para los animales cuyas familias sean de escasos recursos. ¿Cuál es su propuesta puntual en ese tema? En la parte de ampliar la infraestructura yo creo que no es necesario, es fortalecer lo que tenemos ya en la ciudad, la Perla. La Perla funciona muy bien, hemos avanzado en su cobertura, nos toca tener la capacidad y entender muy bien esos barrios marginales donde esas comunidades plantean esta necesidad, cómo la alcaldía llega con un servicio que sea móvil, un carro móvil que sirva para la parte de esterilización, vacunación y también cómo podemos generar muchas más adopciones en diferentes territorios. La Perla es un espacio muy bonito que tiene la ciudad y es fortalecerlo, de pronto ampliar lo que ya existe, pero no estamos de acuerdo en más infraestructura para estos espacios. Gracias al candidato Juan David Valderrama. Réplica voluntaria por parte de alguno de los candidatos para este tema, la candidata Beatriz. Sí, me gustaría saber Juan, digamos en esa misma perspectiva que has pensado frente a prevenir todo el tema de fauna silvestre, que a la gente le gusta comprarla, le gusta tenerla en la casa y para evitar también que haya abandono de mascotas. En la parte de la fauna silvestre estaremos obviamente con una brigada que nos ayuda a que eso no pase, que no las tengan decomisadas en sus casas, las tengan retenidas en jaulas, como la ciudadanía también nos ayuda denunciando y también en la parte de avistamiento, que es otro espacio diferente, que aquí le aprendí aquí al doctor Juan Carlos, que me ha enseñado bastante en cada foro, inclusive las especies endémicas que no sabía qué era eso en el foro pasado. También encontramos un turismo muy importante, una oportunidad de negocio muy grande y en la parte que me preguntaba al final, que es cómo el abandono de mascotas, prevención, cómo se puede hacer eso, que la comunidad se empodere y nos denuncie. Cuando encontremos una mascota abandonada, la gente en los territorios nos cuente qué está pasando eso y la alcaldía a través de la perla recua a estas mascotas. Los candidatos, Víctor Correa tiene réplica voluntaria, 30 segundos. Sí, Juan David, hay una cosa importante que ha marcado la agenda animalista en nuestra ciudad y son las distintas organizaciones que vienen trabajando en el rescate, en la promoción de la adopción, en el cuidado a través de albergues, en la denuncia, en la movilización. ¿Cuál será el acompañamiento que desde tu alcaldía darán a estas organizaciones? Porque son claves y han sido claves. Creo yo que desde la alcaldía hay que apoyarlas para que se puedan mantener pese a las dificultades que tienen actualmente. Les voy a pedir un segundo para una pausa porque la mecánica aquí es réplica de cada uno de 30 segundos. El candidato ahí se nos adelantó y tampoco en la cuenta estaba concentrado también con lo de las especies endémicas, que también es importante. También aprendiste eso. Pero la idea es 30 segundos de réplica voluntaria para cada uno y una vez finalicen los otros tres, al final él. Sí, entonces no sé si el candidato Juan Carlos Vélez tiene alguna réplica voluntaria de 30 segundos de este aspecto. No me preguntes por especies. No, no. ¿Cuál es el lado? Sí, no, yo creo que hay que mirar muy bien el tema de la red de veterinarias en la ciudad porque algunos han hablado de que es muy importante construir un hospital veterinario financiado con recursos públicos. Pero hay una propuesta de pronto que es mejor contar con las veterinarias que hay en la ciudad para soportarse en ellas para atender este tipo de situaciones. El minuto final para cerrar, candidato Juan Carlos. Me demoro más del minuto para ser cumplido con el tiempo. Víctor, todos juntos, nuestro nombre del movimiento es eso, juntar. Y encontramos que hay colectivos animalistas, feministas, de diferentes capacidades en la ciudad y administra lo que tiene que ver es juntar a las personas y escucharlas. Con propósitos comunes, llegar a acuerdos comunes para que las cosas funcionen y llegar también a la capacidad de renunciar a lo que proponen y piensan y defienden para que entre todos avancemos. Y lo que dice Juan, estoy de acuerdo con lo que dice Juan, las veterinarias fortalecerlas. Creo que la ciudad no puede comer más infraestructura. La capacidad económica nuestra está bien limitada y más bien apalancarnos en lo que ya existe, Juan, en veterinarias para que con su capacidad y con su conocimiento abarquemos el territorio. Bien, tiempo entonces de elegir la pregunta para el candidato Víctor Correa. Ahí tiene entonces la bolsa para elegir su balota. ¿Qué número? Número cuatro. El número cuatro. La pregunta es la siguiente. ¿Qué nuevos planes de intervención tiene para el centro de la ciudad y cuál va a ser su estrategia puntual de movilidad para esa zona, para la comuna 10? Bueno, voy a aprovechar unos cuantos segundos para responder a esas cosas que cambiaría para gobernar bien. Yo soy ante todo un demócrata, una persona abierta a la crítica. Y en ese sentido no serían dos cosas, sino que permanentemente estaré abierto a los procesos de transformación del quehacer administrativo en el diálogo permanente con la sociedad. Frente al centro de Medellín, nuestra apuesta con el centro es hacerlo un lugar vivo, dinámico, habitado, recorrido de manera permanente. Y para esto avanzaremos en los trámites y las propuestas de los procesos de peatonalización de tal manera que la gente pueda recorrer en las pasarelas. Actualmente el centro las tiene, pero hay que ampliarlas. Eso sí, con absoluto respeto por los trabajadores informales que hoy desarrollan sus actividades en este territorio, incorporándolas a las dinámicas del centro. Trabajar en el centro con el sector cultural, que es bastante amplio. Los teatros, las casas museo, las galerías de arte, que hacen del centro un espacio vivo para la cultura, contarán con el apoyo de mi administración. Bien, réplica voluntaria, candidatos. Iniciemos, Beatriz. Víctor, hay un proyecto que ha cursado trámite desde hace mucho tiempo, que es el proyecto de Universidad Ciudad. Se llamó así en algún momento, porque buscaba aprovechar todas las instituciones educativas y digamos potenciar el centro como un distrito o una zona especialmente educativa. ¿Qué piensas de ese proyecto? ¿Piensas incorporarlo en esa propuesta? Muy bien. El candidato Juan Carlos Vélez también tiene réplica. Bueno, la preocupación que tenemos muchos medellinenses es con respecto a la seguridad del centro. Yo pienso que no podemos avanzar mucho si no logramos garantizar esa seguridad, que la gente vaya tranquila, que se sienta segura, que haya una buena percepción de seguridad. ¿Qué vamos a hacer para hacer del centro el sitio más seguro de Medellín? Candidato Juan David Valderrama, sobre el centro, su réplica. Víctor, que ha sido un tipo riguroso en los debates, totalmente propositivo y un tipo muy sensato con la ciudad. ¿Vos qué opinas de esa propuesta de un candidato nuestro a la alcaldía de un metro por la oriental cuando hay un metro por Bolívar? ¿Crees que eso tiene viabilidad? ¿Es interesante hacerlo? ¿Tiene sentido? Perfecto. Un minuto para concluir. Bueno, frente al tema Universidad Centro, el centro ha construido una vocación más allá de la administración. Se han construido universidades, teatros, museos, como lo mencionaba ahora, y nuestra apuesta será, por supuesto, respetar esa vocación, potenciarla y hacer de estos elementos que se han constituido en este territorio formas de garantizar también la vida del centro, la seguridad de este espacio que es tan valioso para la ciudad. De tal manera, pues, que nuestras apuestas por la seguridad será ser del centro lugar habitado. Movilizaremos la fuerza pública de algunos lugares en donde no tienen la capacidad de generar el retorno social que tendrían en el centro de nuestra ciudad para que a través también de una presencia activa con una vocación ciudadana de la fuerza pública podamos recuperar buena parte de este sector que es tan importante para la ciudad de Medellín. Por supuesto, Juan, la apuesta de movilidad que tiene que ver en el centro no será un metro subterráneo que está por fuera del plan rector de expansión del metro. Ya hoy se está construyendo la línea del Metro Plus, la segunda línea. Movilizaremos, pues, para los esfuerzos para regular adecuadamente el transporte en el territorio, pero no será esa la apuesta. Bien, gracias al candidato. Es tiempo ahora de elegir su pregunta. El candidato Juan Carlos Vélez del Movimiento Medellín Avanza toma la balota. Nos indica entonces qué número salió. Número uno. El número uno. Y la pregunta que corresponde al número uno es, candidato, de estas tres problemáticas de seguridad, ¿cuál es la que usted va a atacar con mayor contundencia en una eventual alcaldía? ¿Homicidio, microtráfico o hurto? Bueno, yo mencionaría otro, que es la extorsión. La extorsión está por toda la ciudad, ha venido creciendo. Y tenemos unos problemas muy graves para poderla enfrentar. Y el primero es que para que la autoridad pueda actuar, se requiere que medie una denuncia. Y la gente en Medellín no quiere denunciar. Yo recorro los barrios y veo diferentes formas de extorsión. Veo que en el centro de Medellín existen unas organizaciones que prestan cierta seguridad al comercio y que bajo el supuesto de prestar una seguridad, ahí se esconde la extorsión. Pienso que Medellín tiene un gran problema en ese sentido y ahí es donde vamos a enfocar nuestra estrategia. Obviamente el homicidio hay que disminuirlo y para ello vamos a tener unos retenes permanentemente por la ciudad para decomisar armas ilegales. Medellín puede tener más de un millón de armas ilegales y hay que entrar a controlarlas. Tiempo, candidato. Vamos en réplica, en orden vamos con la candidata Beatriz. Juan, yo difiero contigo en el orden porque pienso que hay que poner en primer lugar la protección de la vida, ¿por qué no te parece en primer lugar el homicidio? Bien, réplica para el candidato Juan David Valderrama. Ah, primero, bueno, yo. El candidato. Juan, ¿qué piensas de implementar con el Banco las oportunidades microcréditos para mitigar lo que es todo el tema del gota a gota? ¿Te parece que puede también ayudar al tema del trayecto de la extorsión? Y finalmente, el candidato Víctor Correa con su réplica. Bueno, concuerdo con Beatriz que tenemos un problema muy serio de inversión de prioridades y de valores. En efecto, la vida tiene que estar por encima de la propiedad y un mandatario tendrá que enfocarse en reforzar ese discurso de tal manera pues que podamos también construir una nueva forma de relacionarnos. Hay un protocolo, Juan, a manera de pregunta, que desarrollaron distintas organizaciones que entre ellas pues las que montan la plataforma de nada justifica el homicidio para reaccionar de manera rápida frente a las amenazas de ciertos jóvenes o los riesgos de ser víctima de homicidio. ¿Lo implementarías? Candidato, el minuto. La vida por encima. A ver, el tema del homicidio sí es preocupante, obviamente, porque Medellín pasó de 494 homicidios en el 2015 a 632 en el 2018 y este año ya vamos superando los 500 homicidios. Claro, Beatriz, hay que enfrentar ese problema. Lo que yo dije ahora es que me parece que el problema más grande que tiene la ciudad, el delito que más impacto tiene indudablemente es la extorsión, pero el homicidio hay que enfrentarlo. Por eso nosotros estamos proponiendo implementar una estrategia de control de armas ilegales, que Medellín tiene muchas armas ilegales y por eso nosotros queremos implementar esa estrategia de retenes. Y el tema del gota a gota es otra de las expresiones de la delincuencia en la ciudad. La venta de licor adulterado, el manejo de la prostitución, el microtráfico, todas esas rentas ilegales hay que atacarlas de manera decidida como parte de una estrategia de seguridad integral para Medellín. Gracias al candidato del movimiento Medellín Avanza. La última pregunta de este primer bloque le corresponde a la candidata Beatriz Helena Rave. Toma la balota. La número tres, por supuesto. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser su postura frente al actual proceso de paz con las FARC, hoy convertido en partido político, y cómo lo va a lograr? Bueno, frente a la paz, yo soy una mujer que apoya la paz. Los partidos, los movimientos, los colectivos que me respaldan también lo hacen, Compromiso Ciudadano y el partido Alianza Verde. Y yo creo que la tarea que tenemos además frente a la paz tiene que ver más con la implementación de los acuerdos en el territorio a través de los planes que se han venido desarrollando, los planes con énfasis en cada una de las necesidades que tiene el territorio. Y además con un componente clave desde el punto de vista rural. Yo creo que se necesita para poder llevar a cabo esos planes que se han previsto, que se asignen presupuesto desde cada una de las instancias y que haya acompañamiento en las instancias locales. Se cumplan además todos los temas de justicia, de reparación y de no repetición y que además acompañemos y rodeemos a las víctimas. Entonces tiene que ser prevención, ejecución y presupuesto. Tiempo, candidata. Réplica que la iniciamos entonces con el candidato Juan David Valderrama. Beatriz, ¿cómo vas a implementar más presupuesto en cada dependencia para apoyar el proceso de paz y sus acuerdos si la alcaldía el próximo año va a tener un déficit grande de presupuesto por el problema de Hidroituango? Bien, seguimos entonces con el candidato Víctor Correa. Bueno, Medellín también fue golpeado por el conflicto armado en Colombia. Pues no tanto, podría decir uno, como muchas zonas rurales y dispersas de nuestro país, pero aquí hay huellas muy dolorosas, Beatriz. Como es el caso de la Operación Orión y la Desaparecida de la Escombrera. En tu administración apoyará los esfuerzos para encontrar a las personas que están desaparecidas allí, para esclarecer la verdad, para buscar a los responsables. Y además de eso, te comprometes políticamente con la defensa del acuerdo, pese a que a nivel nacional hay fuerzas que quieren hundir, por ejemplo, el sistema integral de verdad, justicia y reparación, restándole fuerza y poder. Bueno, en el acuerdo de paz se le delega unas responsabilidades a los municipios que a mi modo de ver no le competen. Para mí me parece que es el gobierno nacional el gran responsable de implementar y sacar adelante este proceso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer, Beatriz, para lograr comprometer más al gobierno nacional en ayudar, en sacar adelante este proceso en Medellín, en vez de dejarle esa responsabilidad al municipio como siento yo que lo quiera hacer el gobierno nacional? Tiempo, candidato. La respuesta entonces, presupuesto desaparecido, sí, unión con el gobierno nacional. Muy valiosas todas las preguntas. Primero, yo tengo toda la confianza en los informes que ha entregado el gerente de Empresas Públicas. Primero, frente a la respuesta de la aseguradora, puesto que no fue responsabilidad de Empresas Públicas, sino un imprevisto lo que ocurrió con Hidroituango. Y como él ha planteado en los informes, no solamente se va a pagar el seguro, sino que se va a cumplir con toda la previsión de transferencias que había previsto. Entonces, frente a esto, creo que el presupuesto se va a distribuir de manera rigurosa con toda la planeación y todos los principios. Y efectivamente me comprometo, Víctor, a que va a haber todo el cuidado. Primero, no se va a volver a pasar en Medellín una operación como la de Orión. Y vamos a fortalecer la unidad de víctimas que ha sido debilitada en las últimas administraciones. Y desde luego vamos a trabajar de la mano del gobierno nacional para trabajar conjuntamente en el cumplimiento del acuerdo de paz. Tiempo, candidata. Gracias a todos por este primer bloque con esta mecánica que ya la hemos entonces compartido. Bueno, están animadas las barras ahí con intención de aplausos para sus candidatos. En las cortes a comerciales seguramente vamos a poder tal vez soltar toda esa euforia. Mientras tanto, les voy a explicar cuál es la mecánica del segundo bloque, que es el que viene a continuación. En cada uno va a haber algunas diferencias. Este es sencillo. Toman una nueva balota. Ahí sale un número que corresponde a una pregunta. Les hago la pregunta, tienen un minuto para responder. Les hago una contrapregunta y finalmente tienen 30 segundos para responder. Iniciamos entonces en este segundo bloque con Víctor Correa del Polo Democrático para que tome su balota. Muy bien. Nos indica el número entonces que salió. El número 3. El número 3. Listo. La pregunta es, candidato. Con la migración venezolana no solo se ha impactado el tema del empleo en la ciudad, sino que también se revivió un fenómeno que incluso en Medellín creíamos que ya había desaparecido y es el de los niños y la mendicidad. Ver los niños en las calles y en los semáforos pidiendo limosnas. ¿Cómo evitar que esto siga ocurriendo y siga incrementando? Bueno, es claro que nuestra Constitución contempla que los derechos de los niños y niñas son prevalentes por encima o superiores por encima de cualquier otro derecho y el esfuerzo fundamental del Estado ha de ser garantizar que estos niños, así sean migrantes, en el marco también de los acuerdos internacionales, de la responsabilidad humanitaria que nos acoge además en orden de coherencia con aquellas personas que están migrando hacia la ciudad, brindarles toda la atención institucional, priorizar la atención institucional hacia estos niños y niñas desde todas sus dimensiones, desde la parte asistencial y el Estado social, pero también desde el ejercicio de autoridad cuando se requiera si estos niños están siendo explotados por algunas personas. Y quiero dejar algo en medio de esta discusión bien importante. Este fenómeno de la migración venezolana es algo que no depende de las realidades de la alcaldía y no lo solucionará el alcalde de la próxima administración, pero que sí es algo sobre lo que tenemos que trabajar de manera integral, entendiendo esta realidad, dándole la bienvenida y sobre todo transformando el enfoque en entenderlos como parte de esta ciudad de aquí en adelante. Candidato, pero el éxodo sí lo padece la ciudadanía y los habitantes en las calles, en los semáforos, en los empleos. ¿Cómo hacer para regularizar esa cantidad de venezolanos que están ingresando? ¿Cómo carnetizarlos y también con qué recursos eso se puede garantizar? Mira, hay una política a nivel nacional que tendrá que implementarse en el territorio, pero miren, los colombianos somos un pueblo migrante. Todos tenemos un familiar o un amigo que está en este momento en el exterior que salió de aquí producto del conflicto armado o de la situación económica y hay que comprender eso y ser coherentes atendiendo con la misma amplitud que tienen otros lugares del mundo los colombianos a los venezolanos que llegan al país. Frente al empleo, no verlos como una amenaza, sino como una oportunidad. Eso sí, regular la explotación a la que están siendo sometidos y trabajar para incorporarlos a la vida social de Medellín es fundamental. Bien, turno entonces ahora para el candidato Juan Carlos Vélez Uribe, quien va a tomar entonces su balota para poderle indicar la pregunta que le corresponde. Número uno. La número uno. Candidato, en la ciudad varias edificaciones han debido ser evacuadas por fallas estructurales. Ayer nada más compartíamos esa lamentable noticia del edificio Atalaya en Belén Rincón. ¿Qué plantea usted hacer para que esto no siga ocurriendo en la ciudad? Bueno, aquí cuando se crearon las curadurías, le delegaron la responsabilidad que le competía al municipio a estas oficinas, que son las que en últimas aprueban la construcción de las obras de infraestructura, sobre todo edificios y construcciones de vivienda. Lamentablemente no se ha hecho el control, a mi modo de ver, a las curadurías como debe hacer. La oficina de gestión o la Secretaría de Gestión Territorial tiene unas funciones específicas, unas funciones mediante las cuales puede, debe ejercer ese control y en eso hemos fallado. Es increíble que esta ciudad tenga tantos casos de edificios enfermos, tantos, yo creo que no hay otra ciudad del mundo, diría yo, como esta. Así que nosotros haremos una intervención directa a las curadurías para que esta situación no se vuelva a presentar en la ciudad. Explíquenos puntualmente cómo sería ese control, con qué herramientas o con qué acciones puntuales sería ese control con las curadurías. Mire, la Secretaría de Gestión Territorial tiene las herramientas, se creó específicamente para ejercer ese control, producto de la situación que se dio hace unos 5 o 6 años con el caso del edificio Space. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener una Secretaría de Gestión Territorial a la cual le vamos a fortalecer, va a tener más gente, más personal para ejercer ese control permanente en las curadurías que ha faltado a mi modo de ver. O sea, lo que ha faltado entonces es personal para fortalecer esa entidad. Bien, vamos a pasar entonces ahora con la candidata Beatriz Elena Rave, a la que le corresponde entonces ahora tomar la balota para hacerle la pregunta. Qué bueno que sea un hombre el que entrega las balotas esta vez, el número 2. El número 2. Aquí está. La equidad de género. Así es, candidata. La pregunta número 2. Cuéntanos una nueva estrategia que no se esté haciendo actualmente en Medellín, que no se esté haciendo para ayudar a mejorar la calidad del aire de la ciudad. Medellín 24-7. Esa es una propuesta que nosotros tenemos que es innovadora y que además las ciudades más importantes del mundo funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana. Medellín es una ciudad que además por su proyección internacional, por la posibilidad que tiene además de trabajar con distintos continentes que no tiene fronteras, pues hasta ahora a nosotros nos ocurre que madrugamos mucho, pero a las 10 de la noche en cualquier lugar donde nosotros estemos nos dicen, bueno, a dormir, el mes funciona hasta las 11 de la noche. De manera que nosotros vamos a hacer una apuesta decidida para que Medellín amplíe los horarios primero de servicio de todas las instituciones públicas, pero también del transporte y eso estoy segura que va a incidir no solamente en el tema de la calidad del aire, porque no vamos a estar concentrados usando los mismos servicios en el mismo tiempo, sino también en el empleo, en el comercio y va a tener impacto positivo en toda la ciudad. Candidata, pero tener una ciudad habilitada 24-7, eso sin duda implica unos gastos como ciudad. Claro que sí. Eso está contemplado, eso como lo tiene más o menos dimensionado usted en su propuesta para poder garantizar que una ciudad esté habitable y vivible y segura 24-7. Nosotros hemos propuesto que vamos a iniciar la administración con un trabajo colectivo con todos los sectores. Esta propuesta fue muy bien recibida, sobre todo por FENALCO, pero también por toda la gente. Cada vez en una ciudad como la que nosotros tenemos, con este clima, con esta infraestructura, estamos más dispuestos y más preparados para que usemos la ciudad de día, de noche, tengamos flexibilidad de horarios, tengamos otra manera de usar el territorio y hay que adecuar la ciudad, el espacio público y en general la iluminación, el transporte para que funcione de esa manera. A pernotar entonces en Medellín con 24-7. Finalizamos este bloque entonces para que escoja su balota el candidato Juan David Valderrama. No hay. Claro. El 4. La número 4, por supuesto. Candidato, además del impacto de la movilidad por el aumento del parque automotor que ha sido creciente y muy significativo en los últimos años en Medellín, ahora se suman otros elementos como las patinetas eléctricas, que ya es muy frecuente verlas en algunas de las vías de la ciudad, las bicicletas eléctricas y también los mototaxis. ¿Qué tipo de control o estrategia utilizaría usted para poder regular estos nuevos sistemas que están integrándose a la ciudad? Bueno, las tecnologías... Está la cámara de este lado, ¿cierto? Las tecnologías en Medellín y en Colombia hay que regularlas. Le apostamos a la Cuarta Revolución, el país, la ciudad, tenemos Uber, un montón de herramientas que no sabemos cómo regularlas. Llegó a Medellín Green las patinetas. Están aquí en la milla de oro en un periodo de prueba piloto donde arrancan desde Santa Fe hasta la 30, Industriales, Las Vegas y toda la parte de Oviedo, la parte de San Fernando. Han sido eficientes, la gente se mueve mucho más rápido, tenemos que regularlas. ¿Y cómo hacemos nosotros todos juntos? ¿Cómo llegamos a acuerdos comunes con el peatón, con el ciclista, con el transportador también que está en el carro particular, el transporte particular, perdón, para que definamos, por ejemplo, en principio, una acera al costado occidental u oriental que sea para peatones y el otro costado para que sea para las patinetas. Regular la velocidad, que no atropelle los que están peatonalmente en la vía caminando y también ver cómo esas tecnologías con Uber en la parte del taxista queremos regularlas vía Ministerio de Transporte, que tengamos equidad en el trabajo. Tiempo. Usted propone, por lo que comprendo, vías específicas para ciertos sistemas a ciertos costados de la vía, pero no todas las calles de Medellín tienen la disposición para hacerlo. ¿Qué pasa en esos corredores donde esa propuesta sería inviable? Digamos, el piloto que está en las patinetas en el poblado, aquí tenemos los espacios, tenemos que ir trabajando en el sistema si funciona, si es eficiente y queremos mirar muy bien cómo hacemos con las tecnologías en la parte del transporte público, que tengamos una equidad. Lo decía ahorita, los taxistas que entran dignamente, Uber funciona, pero necesitamos que Uber sea igual de eficiente en las condiciones, pico y placa, pago de impuestos, pago del cupo y que la presidencia se meta en el problema nacional que es los taxis. Con más tecnologías, también dignificamos las ciudades. Gracias al candidato Juan David Valderrama del Movimiento Todos Juntos, así finalizamos este segundo bloque de este gran debate por nuestro canal Telemedellín. Un aplauso, por supuesto, para los candidatos, para ustedes también. A los televidentes que también están ahí trasnochando con nosotros a través de la señal de Telemedellín, un saludo y que están conectados a través de las redes sociales. Vamos a hacer nuestra primera pausa para mensajes institucionales, es corta. Ustedes ahí pueden estirarse un poquito, unos segunditos, mientras hacemos la pausa. Ustedes quédense con nosotros que ya regresamos con esta segunda parte de nuestro gran debate. Estás viendo.